¡Fus! ¡Mamía Galvez! ¿Qué hay? Hola. ¿Y la cena? No hay cena. ¿Cómo que no? ¿Y María Jesús? Pues lleva horas y horas encerrada en su cuarto estudiando inglés. ¡Qué perra le ha entrado con el inglés! Sí, ha dicho que a partir de ahora todos tenemos que hablar inglés en esta casa, que tenemos que ser bilingües. Yo soy bilingüe en maori. ¿Ah, sí? Sí, mira. Aloha. Mamatoa tamaro lo baño a mi mano. ¿Qué has dicho, abuela? He dicho, caballero, póngame un bocata de calamares, uno de ellos con picante. ¡Mola! Lo aprendí en la isla de Tahiti. Fui a montar allí un calamar bravo. Funcionó de pistón en la Polinesia. Y allí conocí a Gauguin, el famoso pintor que pintaba nativas. Tuvimos un tórrido romance hasta que apareció su amigo, Van Gogh. Lucharon por mí, ganó Van Gogh y me fui con él. Al final me cansé, le corté una oreja y me fui. ¿Tú le cortaste la oreja a Van Gogh? Sí, siempre lo hago. Cuando me desenamoro de alguien, le corto la oreja y me voy. Tengo un montón de orejas. ¿Quieres verlas? Ah, joder, qué asco, madre. Oye, el caso es que yo tengo hambre y de hace una estación hace. Yo me estoy comiendo las uñas, ¿quién, eh? Claro, este chico es imbécil. En inglés. ¿Cómo? Que me tienes que decir, este chico es imbécil en inglés. A partir de ahora me tendrís que hablar en inglés todo el rato como los padres de Adrián. Pero vamos, que ya le he dicho a mamá que eso es imposible porque tú no tienes ni repajolera idea de hablar inglés. Oye, ¿cómo que yo no tengo ni repajolera idea de inglés? Yo sé hablar perfectamente el inglés. Mira. Bueno, yo estoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás, Javier? A ti, a ti, te dice a ti que ha dicho Javier. ¿Cómo estás? Ah, bien. Bien, bien, no. Bien, no. Ah, ya. Bien, no. Pues mal. No, mal no, I am. ¿Regular? Oye, papá, que no le entiendo nada. Hábrale tú, no sabes inglés. Bueno, y fa, es que no es right, no right. ¿Eh? Que no, que no tengo ni idea de inglés. Pero tú ríete que eso funciona siempre. Pero ahora de qué os reís. Tú no le hagas ni caso que este no tiene ni idea. A ver, yo te he preguntado, how are you, y tú me tienes que decir bien. O sea, well o mal, o sea, bad. No tenéis ni idea ninguno de los dos. A estudiar ahora mismo todo el mundo inglés. Aquí no se cena hasta que no hablemos inglés todos. Well, 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 well. No de well nada, eh. Bad, 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 pero vamos, vamos de bad en peor.